Hay miles de manos metidas, por ejemplo, pasaron los recolectores de basura con el camión y dijeron, viste como me salió la operación, le dicen a una piba de un kiosco donde atendía una mina en ese kiosco de Porredón que fue conmigo al Tazo hace varios años atrás cuando estaba en Sabatella y Donda.